Bueno familia, estamos aquí calentando, estamos nuevamente por las facilidades del parque Colón, por parte de nuestras costas. Y nos dirigimos para el barrio Espinal allá en Aguada, vamos a ver el río. Y como les mencioné, estamos calentando las rutas cómodas. Que luego de habernos recuperado de las rodillas, nuevamente nos lastimamos nuevamente las rodillas. Hicimos una fuerza que no debíamos haber hecho y nos lastimamos nuevamente las rodillas. Vamos, pues... Haciendo algo de ejercicio, ¿no? Para mantenernos. Luego de haber bajado 54 libras. Pues... Recordamos... 7. Con la lección, ¿verdad? Que tuvimos. Dejamos un poco los ejercicios. En los que nos recuperamos y... Y yo no soy de dieta. Prefiero mejor hacer ejercicio. Sí creo en hacer una mejor alimentación. Que era lo que habíamos estado haciendo, pero... Como habíamos estado... Tanto tiempo... Haciendo ejercicio y cuidando... Cuidando nuestra alimentación, pues... Hicimos unos... Desarreglos. Y engordamos 7 libras. Pero ya... Vamos en camino... Nuevamente a bajarla. Ya... Hemos bajado 3. De las 7. Eh... Le pido disculpas... Por el... 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 Por el viento, ¿verdad? Estamos aquí en... 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 En el... En el... En el residencial... Aponte. Está aquí cerca del parque Colón. Al otro lado está... El parque Pelota. Ahora... Y ahora... Esta es parte... Del residencial. Está básicamente en la parte del frente del residencial. Y esta carretera, pues... Nos lleva... Al pueblo de Aguada. Bien, si seguimos... Esta misma trayectoria nos lleva a Mosca. Y si vamos más adelante, seguimos para allá, para... Allá va un ciclista. La encontramos... Con dos de frente. El... Es... Es... El... Mencionaba que... Si seguimos esta carretera... Que... No sé cómo... Se llama esta carretera. nos lleva al pueblo de Moca y por ahí sí seguimos llegamos a San Sebastián, Lares y a Recibo muchos ciclistas por aquí la otra más es bueno verdad que ver otras personas al igual que yo temprano en la mañana haciendo ejercicio en bicicleta mi gente le pido perdón por el viento vamos en contra del viento solamente se nos hace más difícil todavía sino que para grabar nuestros videos también son molestosos allá va otro ciclista más parece que hay un grupo por ahí ellos van en bicicletas de ruta sigue el viento castigándonos y ya estamos entrando básicamente la carretera que nos divide al pueblo de Aguada dicen que por Aguada fue otro dice que fue por Aguadilla donde entró Cristóbal Colón así que eso lo único que nos puede decir eso se llama Dios y la otra persona Cristóbal Colón y ya está muerto así que ustedes lleguen a sus propias conclusiones y hablando de Dios pues quiero decirle todo viernes y domingo estamos allí la cajera número 2 la comunidad Vista Verde y nuestros pastores guardemales y dianji pues están a disposición así que les invito a que nos visiten y que sirvan también la bendición del Señor en este tiempo que tanto la necesitamos ya entramos lo que es el barrio espinal aquí de Aguada yo creo estoy muy seguro pero me parece que yo tengo un videito en mi canal de aquí del barrio espinal de Aguada pero quise cambiar de ruta porque siempre estoy por allá por Isabela en el paseo lineal y anoche estaba pensando para donde cojo y decidí pues coger por aquí por por espinal por aquí vive un amigo mío angelito tremendo ser humano estamos aquí en la iglesia católica este es el estacionamiento esta es la iglesia acá una iglesia con una historia tremenda este mi amigo Chuvalle Jesús Valle lo pueden conseguir a sí mismo Jesús Valle por aquí por Facebook él tiene un canal de Facebook y él documentó la historia de esa iglesia así que si le interesa la historia pues va a llegar al canal de Jesús Valle de aquí de Aguada saludito Jesús y le quiero dar han sido muchos los que se han suscrito a este canal ya estamos básicamente lo que es el corazón de espinal ¿no? vivimos las casas adornadas con con la el tema de la la módulo ¿Qué es eso? Se hace hermosa aquí Y se comió las mejores empanadillas, me acuerdo cuando joven, digo, no es que sea viejo, ¿verdad? Pero cuando más hoy, nuestros papás nos traían aquí a comer empanadillas, era bien que he conocido esto aquí por las empanadillas. La gente hace un ejercicio por la mañana, les comentaba sobre los ciclistas, que cambió a muchos. Buen día. Son como bien educados, ¿verdad? Por aquí, este era un negocio. Este es otro más. Reconocido por... Bueno. Estamos por aquí, por este camino que nos llevaba ya al Parque Colón, pero... Lo cerraron. Así que nos vamos a regresar y estamos aquí en el barrio Espinal de Aguada. Vamos a regresar. Allá Mencioné por aquí Esta era una área donde Encuentamos Ir O venir más bien Porque era una zona turística total Y además La razón principal por la que veníamos No era por qué Hola Hola Empanadillas que se hacían aquí Por aquí había también una señora No me acuerdo exactamente dónde era Pero Me hacía unas empanadillas espectaculares Era por aquí Pero yo creo que más adelante Creo que era aquí Aquí era En ese local La señora Ya entrada en edad Pero se dice que eran las mejores empanadillas Pero se dice que eran las mejores empanadillas Ahí vemos otra iglesia más Ministerio Cristiano ¿Verdad? 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 Vemos otra iglesia más Toda una capilla Una escuela Una escuela La cerraron pero Aparentemente la abrieron con Otros propósitos Otra iglesia más Hemos visto como De 3 a 4 iglesias Estamos aquí en el barrio Espinal de Aguada Andria No 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 Pues, en realidad no sé si la cámara estuvo grabando, tengo una duda. Así que vamos a dar otra vuelta más por aquí. Tenemos casas abandonadas, la gente se inmigra para otros países. Otra iglesia más, me decía que había visto como cuatro, en realidad me parece que son como cinco las que he visto aquí en este barrio, son muy buenos. Y sé que hay otras más, solamente estamos corriendo por aquí, por las calles principales de aquí de Espinal. Sé que para aquellas áreas existen otras. Un lugar tranquilo, un lugar hermoso, me encanta. Para tener la oportunidad de comprar una casa, este sería uno de mis lugares favoritos. Al igual que en la base Rainy, es otro lugar donde pues me encantaría vivir. Un lugar que me encantaría. Es que si la cámara estaba grabando, pues ya había pasado por aquí, pero tengo mis dudas si grabó. No grabó porque la escuché como que se apagó. La puse a grabar nuevamente. Una bicicleta ahí también. Y este es el barrio Pigán de Aguada. Estamos dando una vuelta. Esto es como un redondel. Esto por aquí para hacer ejercicio. Debe ser algo buenísimo, ¿verdad? Porque es un sitio plano, un sitio tranquilo. Aquí vive un amigo nuestro. Aquí vive un amigo nuestro. Aquí vive un amigo nuestro. Angelito, tremendo ser humano. Angelito, si algún día o algún momento vean estos videos, se le aprecia mucho. Vamos corriendo en contra del viento. Así que se oye el viento azotando fuerte. Bueno, señoras de ahorita. Martín, Hernández. Esa fue una escuela. Parece que fue rescatada. Y ahora le están dando otro uso. No eran muchas escuelas que se jajaron aquí en Puerto Rico. Una de estas casas yo trabajé con... Un amigo nuestro. Desde que fue en esta que él vivía. Le decían gordo. No sé por qué le decían gordo. Porque de gordo no tenía nada. Si uno me cuenta que cuando era joven, pues era gordito y por eso le decían gordo. Pero en el momento que yo lo conocí, era una persona delgada. Hace muchos años de eso, trabajaba en el municipio de Aguadilla. Estaba despidando en mi... Pequeño, ¿verdad? A los perros les encantan la bicicleta. A los perros les encantan la bicicleta. Les mencionaba Espinal. No es muy pequeño, ¿verdad? Pero es bastante grande. Estamos pasando por la iglesia histórica, les mencioné, ahorita cuando pasé, esta iglesia tiene una historia mía asombrosa, aquellos que quieren conocer más de la historia, pues les invito a que entren al canal de Jesús Valle, amigo nuestro, que es la iglesia hizo un pequeño documental sobre esa iglesia, sobre su historia, que si a alguien le interesa la historia, es bien impresionante, pues pueden entrar al canal de Jesús Valle, Jesús aludido, lo conocimos hace un tiempo, él también es un youtuber y hace básicamente lo que yo hago en un canal más exitoso, ¿verdad?, que es mío, enlace de video, básicamente a diario. Bueno, aquí estamos en la luz de Espinal, dirigimos ahora hacia Guadilla, allá en el fondo vemos a dos ciclistas, y uno que viene de frente. ¡Gracias! 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 Mira, nos dirigimos hacia Guadilla, ya estamos llegando al barrio. Ah, se me fue de la mente. Acá victoria en Guadilla. Ahí de frente vemos los famosos indios. Ahí pueden ver los indios. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, vamos a entrar por aquí, por la organización aquí de la Victoria. Vamos a una pequeña vuelta, pero nos vamos a detener por aquí, porque estoy teniendo problemas con la bicicleta, ya se da, bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Caminito, aquí hay un parque. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Ok.. ¡Suscríbete! Bueno familia, le damos gracias por acompañarnos en esta nueva aventura y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.